en la romana a la tarde de este domingo donde funcionan unos almacenes en la avenida padre abreu por acción no destruye todo a su paso las autoridades se encuentran en el lugar sofocando este moraz de incendio veamos el desarrollo de esta información así no no primera vez que veo una situación así yo veo que están haciendo un gran esfuerzo un gran trabajo un equipo en conjunto veo que la cosa va bien y espero en dios que las cosas sean apagadas ya y que realmente los daños sean tan grandes bueno hasta el momento lo que se está haciendo el enfriamiento y aproximación porque obviamente hay mucho fuego y no se puede acceder al área por la inseguridad que presenta este siniestro obviamente el equipo está haciendo todo lo posible con fuego en agua para tratar de sofocar y lograr tener un acceso el temor que se tiene es que la pared pueda colapsar y tener consecuencias mayores con el personal no ha habido ninguna pérdida humana no no hasta ahora todo es material pérdida humana no tenemos hasta el momento nada bueno aproximadamente una dos horas y se espera que siga el proceso por la inseguridad que tiene el área muchas gracias y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!